Siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Señor, llévame a tu hogar, arriba que mi lámpara esté ciel, encendida. Quiero adorarte, bendecite. Señor, llévame a tu hogar, arriba que mi lámpara esté ciel, encendida. Quiero adorarte, bendecite. Señor, llévame a tu hogar, arriba que mi lámpara esté ciel, llévame a tu hogar. Siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Arriba que mi lámpara esté ciel, encendida. Quiero adorarte, bendecite. Señor, llévame a tu hogar. Arriba que mi lámpara esté ciel, encendida. Quiero adorarte, bendecite. Señor, llévame a tu hogar. Amén. Amén.